Detrás viene Lugo, el mono Lugo de Amazonas, viene llegando, caminando. Vamos a recibir el mono Lugo, una leyenda del atletismo de Amazonas y la jovencita marcada con el número 301. Lugo, una leyenda de Amazonas, ha participado en diferentes competencias durante toda su vida en el recorrido de una guía de la arquitecta Lugo de Amazonas. Un aplauso, orgullo, el silicio amazonense. Lugo, acaba de llegar una de las glorias deportivas. Tercer lugar, otro de los bravos que también está llegando. Novoa, está llegando Novoa, otro atleta del estado de Amazonas. Bienvenido, el 191 también llegando con su apoyo, el motorizado de la policía municipal, cuidadito con la moto. No, está caminando. Otra caminata, atención, la competencia reñida con la caminata. Se vienen dos, atención, Amazonas, Amazonas, ¡buena! ¡Qué bueno! El apoyo. Otros jovencitos que vienen llegando. Una jovencita, bravos de Amazonas, también representantes. Que bueno, les recordamos que los jueces tendrán 15 minutos para corregir alguna situación. Luego, ellos evalúan el tiempo, se la pasan al comité organizador y el comité organizador nos entrega, por supuesto, a nosotros el protocolo para entregar los premios. Ok, eso es lo que vamos a hacer una vez que finalice, o que llegue el último corredor, ok. Eso es lo que se estila. 15 minutos para el personal técnico corregir alguna situación. Se lo pasa al comité organizador y el comité organizador. La primera libre femenina. Atención, por favor, despejen la primera libre. ¡Tres, nueve, cinco! ¡El aplauso! Aquí viene llegando ahora el 193. Esta categoría. Más representantes del portugués. Aquí vienen los representantes. Por favor, despejen los niños. Por favor. ¡Aquí está! Más representantes del portugués.